El IBEX 35 suma y sigue este miércoles con un claro objetivo, los 11.000 puntos. Los expertos destacan que su aspecto técnico es impecable y que no veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras se mantenga cotizando por encima de los 10.200 puntos. En esta sesión la atención ha estado puesta en China, donde el Banco Popular ha mantenido sin cambios los tipos de interés preferenciales de préstamos a 1 y 5 años en el 3,45% de y el 3,95% respectivamente. Asimismo se ha conocido el IPC de febrero de Reino Unido, que se ha moderado hasta el 3,4% mínimos desde septiembre de 2021. En el plano empresarial el lujo ha sido el protagonista donde Kering se ha hundido tras anunciar una caída en las ventas de su marca Gucci. Los inversores también han seguido con interés las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lavar, quien ha dicho en referencia a las bajadas de tipos que sabremos un poco más en abril y mucho más en junio. Ahora todas las miradas se dirigen hacia la Reserva Federal, que dará a conocer esta tarde su decisión sobre política monetaria y ofrecerá una actualización de su famoso diagrama de puntos.